You're listening to the Zebra Podcast Network, your school, your voice. Bienvenidos al Sazón Latino Podcast. Este podcast es promovido por el Club de Cultura Hispana de la Escuela Secundaria de New Brunswick High School. Te invitamos cordialmente a unirte a nosotros mientras exploramos y celebramos de nuestra hermosa y rica herencia cultural de Latinoamérica a través de entrevistas, música e historias personales. Estaremos teniendo discusiones y opiniones de estudiantes sobre muchas variedades de temas, por ejemplo, comida, música, arte, tradiciones y eventos y entre más. No importa de dónde vengas, puedes unirte a nosotros y podrás compartir tu cultura y conocer sobre otras culturas también. Sazón Latino te ofrecerá una experiencia única y te invitamos a ser parte de ella. Con placer, bienvenidos. Hola a todos y bienvenido a otro episodio de Sazón Latino. Hoy es episodio 13 y hoy estoy aquí con Liznet y con nadie. En este caso solo somos dos personas. Solo somos dos personas, señores, hoy. Entonces, espero que les guste nuestra voz porque si estaban esperando a alguien más, bueno, van a tener que ver otro episodio. Se guayaron, se guayaron todos. Van a tener que ver otro episodio. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en este episodio? Tam, tam, tam. Un tonto. ¡Qué dramática! Hay que tener dramatismo para que la gente esté... Dramatismo. Dramatismo. ¿Sino qué se dice? Continúa mejor. Entonces, hoy vamos a hablar primero de lo que más te representa de tu país y después vamos a hablar de... ¿Qué quieres hacer después de escuela? Dímelo. ¿Después de la escuela? No, después de high school. ¿Después de la escuela? Porque la gente puede pensar de que, oh, después de la escuela, vos haz un club. Estamos hablando después de la escuela, o sea, después de high school. Cuando ya tú te gradúas, pues. Yes. Ay, es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero, ¿qué tú crees que te representa de tu país? La comida, porque yo soy... Ay, yo voy a decir que soy hambrienta, yo no soy hambrienta. Perdón, perdón. No, esa es tu mamá. Dímelo, mi mamá es hambrienta. ¿Cómo tú sabes de mi mamá? Porque somos vecinas. Dímelo. Yo soy muy comelona, entonces a mí me gusta mucho la comida. Yo también digo que la comida, pero también la comida dominicana, o sea. La comida, pero después la comida dominicana. ¿Cómo que hay diferencia? No, hay mucha diferencia. Ay, sí. Exacto. Ok. Habla de tu comida, entonces. ¿Cuál es tu comida favorita dominicana? Yo tengo pilas de vainas favoritas, pero me encanta... O sea, tu comida, digamos que tú podrías... Que si tú nada más podrías comer una comida perfecta de tu vida dominicana, ¿cuál fuera? Toda. Tendiste hambrienta. No, es que mira, 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 mira. Este, me gustan los fritos con salami, queso, chuletas, jamón. Anyways, huevo ahí. También, mangú con lo anterior dicho, you know, también frito con espagueti y arroz, arroz blanco con espagueti. Eso, uy, todo ligado. Ya yo entiendo por qué la gente siempre dice que los mexicanos nada más saben comer el plátano. Sí, literal. Y yaroba, buenísimo. Yo la yaroba. O la yaroba, el pastel en hojas, fue lo que yo comiera. Si yo fuera nada más comer una cosa para el resto de mi dominicana. Este... Sí. Sí, eso. Bueno, señores. Y a ti, Disney, ¿qué es lo que te representa? ¡Ay, no! ¡Ya te pregunté! Es que yo tengo Alzheimer's. Amiguita, ¿qué? Es que yo... Es que es como nada más son dos personas. Yo estoy pensando de que, oh, va a haber más gente y yo voy a tener más tiempo para pensar. Pero como nada más son dos personas, entonces uno tiene que hablar. Es una plática, literal. Es una plática cuando tú estás conociendo a alguien. Usualmente cuando hay tres, cuatro personas que yo estoy viendo a todo el mundo. Pero hoy, como nada más hay una persona, estoy nada más viendo a Disney. Exacto. Hola, hola neighbor. Hi. How are you? Ah, no, esto es un podcast de español. No se puede hablar inglés. ¿Y para que tú hables inglés? No importa que tú hables inglés. Si tú estás escuchando este podcast, muchas gracias por escuchar el podcast. Lo apreciamos mucho. Lo apreciamos mucho. No importa que tú hables español, inglés, francés, lo que sea. Pero entonces... Hay mucha gente que escucha el podcast en español y no sabe español. Están tratando de aprender. No, o sea, porque la gente... Yo entiendo eso porque la gente entiende el español, pero no sabe hablarlo. Al igual que el inglés y otros idiomas. Porque a mí me pasó, o me pasa con el inglés, que yo meto no tanto la lengua. Entonces, yo... Hola. Testing, testing. One, two, three. Hola, testing. One, two, three. Porque cuando hagas el podcast y el maestro que nos ayuda nos dice que, oh, digan, testing, testing, one, two, three. Ella siempre nunca lo dice. Es que yo digo hi. ¿Por qué testing, testing, one, two, three? Porque es para que él vea la nota del volumen. Que todo está bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? Así le voy a hacer. Mi chihuahua. Ay, qué desastre de podcast va a ser hoy con una otra persona. Es que parece una plática, te lo juro. Solo plática. Hello. Tengo aquí, tengo aquí al lado mío. Tengo a Fernandito aquí, el imaginario. Y a Juan. Exacto. Y por ahí tenemos a... A Samira. Samira. ¿Qué nombre? Yo no sé si ese nombre existe, pero yo me lo inventé ahora, mimito. Samira. Yo nunca he escuchado de ese nombre, ¿no? Samira, Samira. Yo acabo de caer. Porque tú eres África. Yeah, yeah, yeah. Vamos con la vaina seria. Vamos con la vaina seria. Yo podría ser Tita. ¿Qué es lo que...? No, no podrías. ¿Quién te dijo? Yo sé. ¿Y tú eres Taylor Swift? Me hizo el piano. The player's gonna play, 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 play. Shake it off. Shake it off. Can we get copyrighted for this? Hold on. Pérese, pérese. Say the show. Hold on. O sea, es que nuestra voz se parece tanto a los cantantes. Pérese, señores. Don't sue us. Don't sue us, please. Hay que inventarse canciones ahora en vez de estar... Okay, Lion King. Okay, dímelo tú. Yeah, yeah. Ponte seria. Entonces, ¿qué tú crees que no te representa de tu cultura? ¿Algo que digamos que mucha gente dominicana es como... Digamos que mucha gente dominicana tiene el pelo rizado. Y como tú no tienes el pelo rizado. Sí, sí. No me representa el pelo rizado. No, médicos. Me... Oh, my God. Oh, my God. Because my heart... Hair. Heart. Heart? My heart está liso. Your heart? My hair. Yeah. Está liso. Está liso. Bueno. Sí, o sea, mira, es ondulado, pero liso. Tipo, ondulado cuando yo me lo hago, liso cuando... Está seco. No. Cuando está seco, ondulado. Ah, cuando estamos agotados. No. Ah, sí, sí, sí. Yo no me voy a explicar. Perdón, people. Yo le estoy tratando de explicar. Yo me dice, no. Ay, people, pero yo estoy muy emocionada porque ya está mal en DIN. Ay, no, ay, no. Yo no estoy emocionada. A mí no me hablan de eso. Usted y yo no tenemos a nadie, pero hay que emocionarse porque no solo es el día del amor, también es el día de la amistad. Muchos amiguitos. O sea, es site. Oh, what? Muchos amiguitos. 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 ¿Quién? Yo no tengo ningún amiguito que me guste. Que guste, guste. Pero no te tiene que gustar, es solo una amistad. Tú le compraste una cartita, una rosa de lo que estaban comprando Estuco. ¿A quién? Student Council. Student Council. Ellos estaban vendiendo cosas. Sí, 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 pero tú me estás preguntando si yo se lo compré a alguien. Ajá. No, ¿para qué iba a comprar eso? Está pobre, como quiera. Exacto, exacto. Pobre, yo no tengo ni un centavo aquí. O sea. Probablemente cuando ya salga el podcast, ya Student Council, ya no va a estar vendiendo esto, entonces no importa. Pero ahora mismo es, ¿cómo que se dice? Febrero 8, todavía están vendiendo mañana, creo que el último día. 2024. 2024, ya es nuevo año. Pero hace ya dos meses, con este. Bueno, señores, díganme feliz cumpleaños porque mi cumpleaños fue hace tres días, mi cumpleaños es febrero 5, muchas gracias. A mí díganme también, aunque es en agosto. Ah, dímelo. No, don't steal my spotlight. Vacation. No, summer vacation. Ah, yo quiero que venga el verano. ¿A ti te gusta más el verano, el spring? ¿Qué te gusta más? I don't know. Literalmente, ¿qué te dijo? Yo creo que el spring break, este de la escuela que dan. Pero, ¿tú favoritas cosas del año? No, estación del año. No, break. Ok, my bad. I'm sorry, people. Ok. Es que... No, es primavera. ¿Primavera? Porque, tipo, no es tan frío ni tan caliente. A mí me gusta el verano. Me pongo morenita. Aunque yo soy morena, pero me pongo... Yo iba a decir eso. Dímelo. Como que yo no sé. Yo soy caramelo, pero después en el verano me pongo caramelo quemado. Tú y yo estamos iguales, porque tú y yo somos del mismo color. ¿Quién te dijo a ti? Es mentirosa. ¿Y por qué? Tú no eres del mismo color que yo. Ah. Tú eres más blanca. Dímelo. Tú eres leche con café, no café con leche. No, pues sí, ¿verdad? Eso es una cosa que yo no identifico con los dominicanos, porque los dominicanos son medio racistas con los colores. Que no les gusta a la gente muy prieta. Y lo que parecen más como haitianos, que parecen más como descendientes. Ellos son como más racistas con ellos. No importa que sean dominicanos, como que a ti te llaman. Sí, o sea, me acuerdo cuando yo estaba en RD, como a los 10, no, como a los 8 años, que cuando veían a un morenito, 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 le decían batibole. Yo no sé qué significa eso. Yo tampoco. O sea, yo no sé si esa es buena palabra o si eso literalmente no existe. Yo creo que es un diogatary term, como así. Pero, ¿cómo es que se dice? Yo, en RD, yo nunca dije que a mí me... Que yo dije algo racista, que esto es que lo otro. Que yo veía a alguien más oscuro que yo y dije, ay, mira cómo va ahí lo haitiano, que esto es que lo otro. Porque yo no sé por qué los dominicanos le tienen un odio a los haitianos. Mi papá es haitiano. Y son vecinos. Y son vecinos. Mi papá es haitiano y mi mamá es dominicana. Y, ¿cómo es que se dice? Mi familia odiaba a mi mamá porque mi mamá se casó con mi papá. Y no le gustaba que ella estaba con alguien más oscuro que ella. Sí, sí, sí. Y también a mi prima, sí, mi prima, ella se embarazó como a los 18, 19 años y fue por un hombre de color negro. Y, de color negro, de piel negra. Y a la familia no aceptó eso, no le gustó eso, que ella se puso más oscuro. Porque como ella es bien más grita, entonces los niños, con una piel bien linda estaban los niños. Pero a los niños, la familia no le gustan los niños de ella porque los niños de ella son como más oscuros. Ay, no, eso sí está feo, o sea. Y esa es tu familia, ¿por qué tú estás haciendo falta contra tu familia? Nadie merece ser tratado así. Tipo, mira, te iba a decir algo, pero se me dio. Tú también tienes Alzheimer's. Ah, es que esto es como xenofobia. Si yo no me equivoco, esa es la palabra para describir, tipo, fobia a otra gente de los otros países. O algo así, tipo, si yo soy, ¿qué? De China, ¿va? Y tú eres de Chile, ¿va? Yo puedo ser xenofóbica contigo, pero es que yo no sé si la palabra xenofóbica es esa. Porque yo me sabía la palabra, pero se me olvidó. Entonces, creo que es esa después que termine el podcast. ¿Podcast? El podcast. ¿El podcast? ¿El podcast? El podcast. Voy a tratar de, bueno, voy a buscarlo para ver si yo estaba correcto. Formarte, mira, ve. Exacto. Venga, apriétate. Déjame ver ahora a mí. Aprétate el teléfono. Lo que yo hablo de los eventos que vienen ahora, señores. Entonces, ahora va a venir, todavía estamos haciendo el Backpack Drive. El Hispanic Culture Club está haciendo el Backpack Drive y va a seguir haciendo durante todo el mes de febrero hasta el final. Y después, al final de febrero, también tenemos otro evento que es el Cosa de Hamilton. ¿Qué? ¿Tú tienes que entrar? ¿Tú tienes que entrar? Oh, no, güey. Yo creo que ya es tiempo. ¿De qué? De cosas de Hamilton que ya no puedes, ya tú entras, ¿verdad? No, ya, ya se tuvo que entrar. Ya pasó, señor. Ya pasó todo eso. Sí, ya, si tú no cogiste tu permission slip y tú no hiciste tu proyecto, te fuñiste. Vas a tener que esperar para el otro año. Mira a ver si lo hacemos el otro año. Yo creo que sí. Fue cool. Fue cool si lo hiciéramos cada año. Sí, además que va a ser mi último año. Ay, pobrecita, la senior. Pobrecita, yo soy esa futura sinia. Futura sinia. Ay, ella no quiere que le llamen vieja. Ay, sorry. Miren, entonces yo sí estaba en lo correcto porque xenofobia es que no te gusta una persona de otro país. O sea, yo estaba en lo correcto. Solo quería verificar si yo lo decía correctamente. Yo no sé por qué eso existe. ¿El qué? Xenofobia. ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué tú le tienes cosas? ¿Odias a otro paulo? ¿La gente de otro país? Sí, ¿por qué tú? No sé. Yo no sé por qué es una cosa. O sea, también pueden ser así y yo sé chino, mandarín y tú español, pues, porque tú eres de Chile, entre comillas, ¿ok? Es una suposición. Y yo soy de China, ¿va? Entonces yo le digo, algo. Digamos. Algo de odio, algo de odio. Dice, no me gusta tu cultura. Yo le voy a decir hola. Ni hao. O sea. Yo como que no le entiendo porque yo no sé mandarín. Pero. Yo le digo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Pero ni hao. Es hola, ¿va? Pero supongamos que no es hola. Que es otra. ¿Qué significa una mala palabra en Chile? Ajá. Entonces, o sea, que yo la estoy despreciando a ella. Entonces ella no me entiende y toda esa vaina. Y también si, tipo, yo tengo un restaurante, yo no dejo que nadie que no sea de China entre. Y uno, porque existe esos lugares como antes que se dividían los baños negros y los baños blancos. Segregation. Segregation. Segregación, creo que sí. Yeah. Sí, segregación. Ay. Yo ni me recuerdo que en la escuela, no hacían eso, no hacían eso, espérate, espérate. No hacían eso, pero hacían algo similar, que era de que lo más, no lo más oscuro, pero ¿cómo es que se dice? Había, en mi clase eran pilas de muchachitos de color, pero no era de que tan oscuro. Y también había gente más oscura y después habían los blanquitos. Entonces, yo no sé si la maestra lo hacía a propósito, pero ella puso todo lo blanquito en un grupo y después puso todo lo de colores mixtos en otro grupo y después lo puso más morenito en otro grupo. Y después, cuando era de que hora de salir, llamaban a los blancos primero y después llamaban a los mixtos después y después de último llamaban a los más negros. Y yo, que yo era más de color, más negros, porque yo me he puesto clara, ya que yo vino a los Estados Unidos, yo era más morenita. Yo siempre me he llamado de último y yo siempre me he quedado y dije, ¿por qué tú me estás llamando de último? ¿Por qué tú no llamas a los grupos así? Y ella un día me dijo, oh no, es que yo los llamo así, porque ustedes son diferentes. Y yo me he quedado y dije, oh, ok, no le presté atención. Y después, cuando vengo a los Estados Unidos y yo aprendo del racismo, yo entendí que dije, oh, la meditería es racista. Sí, sinceramente, no entiendo el punto de ser racista con las demás personas. Sinceramente no lo entiendo, pero... Aman a todo el mundo, señores. Porque pasamos de la pregunta de qué queremos de nuestra cultura. Que te representa y que no te representa. A mí no me representa el racismo que muchos dominicanos tienen, personas de color. Porque yo soy como una persona de... Los dominicanos son también morenitos, entonces yo no entiendo de bien. O sea, pero los dominicanos son heavy, la mayoría son muy heavy. Yeah, pero algunos de ellos... Más de ellos es por la isla, los que están adentro de la isla es que son como más racistas. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy tratando de decir? Sí. Como ella está senta, porque ella está lejos del micrófono y se tiene que mover. Sí, es que yo... Yo estoy... Quiero una almohada, ay, pobrecita. Quiero una almohada. Yo me puse algo por ahí atrás y es cómodo, entonces yo me acueto aquí en la silla y bien cómoda. Pero en fin... Yo me sigo moviendo en la silla. Vamos para otra pregunta. Y es, ¿qué tú quieres estudiar después de escuela? ¿O qué tienes pensado si tú no quieres estudiar después de escuela? Ay, sí, se me tocó algo, espérate. O sea, yo lo digo porque no muchas personas quieren ir a la universidad después de la escuela. Solo quieren tomar como... Se me olvidó el nombre, pero es como una escuela de dos años. Oh, la escuela alternativa. Yeah, entonces, por eso digo, o sea, ¿tú tienes pensado en estudiar o tienes pensado en hacer otra cosa? Yo quiero hacer otra cosa, señora. Entonces, yo tengo un plan. Ya tengo un plan. Yo lo he tenido desde que yo tenía como 10 años. Epa, ¿ahora tienes 16? No, espérate. Yo te vieja. El otro episodio tenía 15, ahora tengo 16. ¿Y yo? Happy birthday to me. 15. ¿Hay quien te dijo 30? 30 años. Continúa. Yo creo que si tú tuvieras 30 años, tú todavía te vieras chiquita. Ah. Porque tú tienes un baby face. Ah. Epa. Epa. Que la pregunta, que la pregunta. Ella es que ya me despreció el compliment. Thank you so much. No, ahora me quiere decir thank you. No, no, no. Hasta me voy a dar vuelta para no verle la cara mientras estoy hablando. Te indigno. En fin, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál es tu plan? Entonces, yo quiero estudiar en, esto es un medio ambicioso, pero yo quiero ir a Colombia en Nueva York. Antes yo quería a Harvard porque cuando yo era chiquita. Colombia. Colombia University. Columbus. Es Colombia. Hay una que es Colombia. Columbus. Columbus College or something. Pero yo quiero ir a Colombia. Colombia University. O sea, hay otra que se llama así. Porque hay una que se llama Columbus, algo así. Yeah, I know. Pero yo quería ir a la de Colombia. Antes yo quería ir a Harvard. Cuando yo era chiquita tú. Yo pensaba que ir a la universidad. Eso era nada. Que tú no tenías que pagar de qué tanto peso por esa vaina. Yo pensaba de que la, 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 la. Yo voy a Harvard. Imagina la opinión. Ajá. Y entonces yo estaba de que, oh, yo quería Harvard. Todo el mundo que me preguntara, que me preguntaba, que me preguntaba de que, oh, ¿qué tú quieres hacer? Yo les digo, oh, yo quiero ser un abogado y yo quería Harvard. Y cada vez se me quedaban de que, oh, porque yo decía que yo quería Harvard. Yo no sabía que es una escuela de que. Privilegiada. Ajá, privilegiada. Y que tú tienes que tener mucho dinero para pagar ahí porque no te dan de que tanta beca. Una beca completa. Y eso es muy difícil de conseguir. Ya, eso es muy difícil. Entonces yo le decía a la gente, oh, yo quería Harvard. Y después cuando yo me eduqué, dije, oh, este college, este college me dio como, me dio, tengo la vaina tara, tengo un catarro, señores, espérense. Dímelo. Mi amiguita, continúa. Espérate, ¿por qué dímelo? ¿Por qué tú me estás insultando? No puedo tener un catarro. ¿Pero qué yo dije? Y me dijiste, eww. Mira, por eso es que me voy a dar de vuelta. ¿Quieres saber si ella tiene catarro o no? ¿Verdad que sí? O sea... Díganmelo, a ellos le importan, a ellos le importan, a los listeners, a ellos le importan lo que yo tengo que decir, por eso escuchan el podcast. No, no, pero no catarro. ¿Quién quiere escuchar catarro? Véste me dio ahí, Lisne. No, a mí no. Amiguita, no te hablo. Entonces, ¿cómo te vas diciendo? Ay, 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 cómo me duele. Continúa. Dislainy. Dice, dislainy. Le voy a decir dislainy. ¿Cómo que se dice? Lisne, we're going to get copyrighted porque tú sigues cantando canciones. Es que, o sea, yo sé que mi voz es... No, 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 no. Ella se cree Beyoncé, ella no es Beyoncé. Entonces, yo quería ser... Yo quería ser... Ay, lo Grammy. ¿Tuviste lo Grammy? No, nadie está hablando de eso. ¿Ya vi lo Grammy? Lo Grammy ganó Taylor Swift, and then everybody was like talking about Lana Del Rey. Sí, pero no estamos en eso. Ay, sí, 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 sí. Sorry, señora, sorry. No puede... Estamos hablando de música. Ok, entonces, yo quería ir a Colombia. Yo voy a ser una abogada y después... Yo quiero escribir un libro, tú. Yo quiero escribir un libro. Yo no sé por qué, pero... Yo tengo como la pasión para escribir, pero yo no quiero ser una escritora. Yo quiero ser una abogada, pero... You know, a little side hustle. Por eso, lo que yo estoy en la universidad, yo puedo escribir mi libro, que te quiero otro. Pero si quiero escribir un libro, quiero ser una abogada, tener mi casa, ya tú sabes. Pero, dímelo, listener, déjame hablar de mi futuro. ¿Por qué? Dígamelo. Yo sé muchas personas no quieren hacer nada después de high school porque son vagos o porque son... Espérense. Porque son vagos o porque no quieren... No tienen los resources, no tienen el dinero para... Los recursos. Los recursos, gracias. No tienen los recursos o no tienen el dinero para ir a college. Y hay muchas oportunidades como becas, todo, faxas, para que te ayudes, para que tú puedas ir a college. Y yo pienso que mucha gente no le presta atención a todas esas oportunidades. Sí, pero yo digo, tipo, a veces, por más que se esfuerce, uno no tiene la beca. Yeah. Pero, o sea, ya eso depende de la gente porque cada persona aprende de diferente manera, no entiende de diferente manera, entiende mucho más que otras gentes. Y quieren hacer otra cosa porque... Están más adoptados que otras personas. Como los alternative schools. Yo sé que eso, yo no sé mucho de eso, pero yo tengo un amigo que va en una de secuelas, va... Oh, no, él iba a P-TECH y después, ¿cómo es que se dice? Se lo quitaron de P-TECH porque faltó muchas veces. Pero aquí vienen mucha gente de P-TECH y también de Health and Science para lucro y todo eso, pero... Y yo sé que Health and Science es una escuela para estudiar medicina, pero es, like, no profesional. Profesionalmente, pero no profesionalmente, que tú no tienes que ir para college. Y te dan college credit, te quedas con lo otro, y después P-TECH es como si tú quieres ser un plumber, mechanic, lo otro. Ustedes están interesados, miren a ver con su cáncer y hablen con ellos. Bueno, yo ya tengo desde hace rato lo que yo quiero hacer después de graduarme y es, tipo, irme para King University. Oh, ¿tú querías a King? Ya, porque yo averigüe y tienen cosas del... o sea, una vaina de lo que yo quiero estudiar, que es criminología. Oh, criminología, yo también estaba interesada en eso. Really, también, o sea, en criminología también tengo otras cosas, como ser bailarina profesional. Oh, ¿de ballet o de qué? Bailarina profesional de cualquier cosa. O sea, pero que no sea ballet ni nada, sino como que sea pop, something like that, you know? Oh, okay, like R&B, whatever. O sea, que sea movida, pero no... Pero que no te gusta el aspecto elegante o que no te gusta de ese ballet. O sea, ¿tú ves esos profesionales que salen, tipo, ponganme un ejemplo, en las canciones de Drake o también de... Señores, no se puede hablar de Drake. Espérense. No hable de eso. No hable de eso. ¿Qué pasó? No se puede hablar de Drake. No se puede hablar de eso en el podcast, de lo que pasó con Drake. Mejor no hables ni de Drake. ¿De lo que yo te dije ayer? ¿De lo que yo te dije ayer? Yo no me acuerdo, pero en fin, aparte de él... No pueden hablar de Drake. Aparte de él, también como tipo Rihanna. O sea, también, tú ves los bailarines que bailan en su canción y todas esas cosas. De eso yo hago lo que yo quiero hacer también. Oh, like a background dance. Yeah, pero yo necesito estar en una academia de baile. Tú sabes, o sea, quiero estudiar... ¿Y con criminología? ¿Qué tú quieres hacer, detective? ¿Qué quieres hacer? ¿Forensic analysis? Criminología se basa en... Bueno, hay dos tipos de vaina. O sea, hay demasiada vaina, pero... Demasiadas ramas en criminología, pero hay dos cosas, que es criminalística y criminología. Yo quiero hacer criminología. Que si yo no me equivoco, se basa en ser como más profundo con el asesino. Bueno, ajá. Sí, yo no me equivoco. Es así. O sea, yo lo busqué, pero hace rato. No un detectivo. ¿Cómo es que se llama? Like... Sí, creo que es un detectivo. No sé cómo. Sí, el que está trabajando el caso. El que está trabajando el caso. En fin. O sea, pues yo estudié los dos juntos también. O sea, no sé, pero voy a tomar leyes. Voy a tener pile de vaina, pero todo se puede. Todo se puede enseñar. Exacto. También, si no voy a King University, quiero ir... Tengo, bueno, tengo varias universidades que están en Maryland, en Florida. ¿Por qué quiere ir a Maryland y a Florida? Y a todos estos lugares. Porque tienen buen... Oh, tú lo estás buscando por la universidad. Tú lo estás buscando por la universidad. Tú lo estás buscando de que, oh, yo quiero vivir aquí, voy a buscar una universidad aquí. No, yo lo estoy buscando porque... Por cuál tenga más posgrado de criminalidad. Oh, oh. Y también tengo que chequear mucho el dinero. Tú sabes por qué. Ok. Una pobre aquí. Exacto. Uno no es millonario. Manten donaciones, señores. Manten donaciones. O sea, en mi imaginación, soy millonaria. Ya estoy buscando escuelas. También Percibania, Florida, Ohio. I don't know. Y después, ¿dónde tú quieres vivir? Si me aceptan en King University, yo voy a vivir en Nueva York. Pero eso depende, tú sabes. Porque, o sea, yo puedo conseguir un apartamento o vivir en la residencia, pero eso, más dinero, you know. Pero, ¿cómo es que se dice? Si tú vives en Nueva York, te cuesta menos dinero. Like, en an out-of-state cost. Porque, digamos que tú, como tú vives en Nueva Jersey, si tú coges una universidad que es Nueva Jersey o un college, a ti te van a pedir menos dinero porque ya tú vivías aquí. Que le pedirían a alguien que, digamos, que es de California y que está viajando para Nueva Jersey para vivir ahí. Ah, aunque yo tengo un tío bien cercano, mi tío, uno de mis tíos favoritos que vive en Nueva York. Entonces, ¿tú puedes decir que tú vivías ahí? No, no. Eso no es ilegal que tú digas que tú vivías ahí porque si tú vivías ahí, tú vivías ahí. Yo ni dije nada, pero bueno. Entonces, sí, quiero hacer muchas cosas. Sí, tengan sus oportunidades, señores. ¡Ay, se está moviendo la mesa! Nunca se rindan, no se den por vencidos. Ustedes pueden, si se lo hacen, logren lo que puedan. Cojan todas las oportunidades que puedan, señores. Si ustedes quieren ir para college, si quieren ir para alternative school, lo que sea. No solo piensen en una universidad. Apliquen en muchas universidades para que tú puedas decidir y tengas más. Apliquen para todo. Exacto. Para todo, señores, para todo. Pero vamos a hablar del cosa cultural que viene ya por aquí, señores. Viene en marzo. En marzo, que no me equivoco. Marzo 27 o 23. No, 21. Creo que 21. 21. Entonces, ya prepárense. Si ustedes eran parte del club cultural, vengan y hagan su club cultural, you know. Si ustedes quieren ser parte del costume cultural, del evento cultural que vamos a tener. El backpack drive que tenemos ahora, que es para el mes de febrero. Y también el nuestro trip to Hamilton, que lo vemos en el 28. Pero muchas gracias por escuchar a todos. No se olviden chequear el HCC y vayan a zeropodcast.net y vayan a escuchar el podcast en todos los lugares donde lo escuchan. En Spotify. Entonces, ya. Adiós. Bye, bye. Nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Sí. Chau. 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 Gracias.